Se realizó en el Colegio Las Américas la ya tradicional Brigada de Salud que cada año impulsa Financiera Comultrasan, brigada en la que se busca brindar bienestar a los asociados de la cooperativa y la comunidad en general. Pues Financiera Comultrasan, como es una cooperativa también de ahorro y crédito, pero hacemos una parte social a través de la Fundación Comultrasan, nosotros en el día de hoy estamos haciendo una brigada de salud, de medicina general, que incluye el riesgo cardiovascular, el examen de osteoporosis, electrocardiograma, audiometría, medicina general con sus medicamentos, examen de mama. Igualmente tenemos el servicio en esta brigada de optometría para nuestros asociados y servicio de higiene oral para los niños entre 4 a 14 años. Tenemos este año también control y crecimiento para los niños de entre 2 y 10 años, es completamente gratis, Financiera Comultrasan busca de alguna manera retribuir también, además de los intereses bajos y de sus otros servicios, establecer una relación un poco más cercana con nuestra comunidad, por eso ya hace más de 10 años venimos haciendo las brigadas. Por su parte las personas beneficiadas con esta brigada agradecieron la labor social que realiza Financiera Comultrasan con la comunidad barranqueña. Una actividad excelente, se hace anualmente, donde le brinda la oportunidad no solamente a los asociados, sino a personas de escasos recursos, en las que se le brinda la oportunidad de tener acceso a diferentes partes de la salud, como es la optometría, la osteoporosis, la parte cardiovascular, la parte de odontología. Excelente el servicio que se le brinda a los niños, porque se hace una parte importante que es como motivar al niño, ya que nosotros como papás a veces le inculcamos mucho miedo de que lo vaya a llevar al odontólogo, entonces es una oportunidad. Sabemos que la salud en Colombia está por el suelo, es algo no solamente en Barranca Bermeja, a nivel nacional, pero Financiera Comultrasan es una cooperativa, que brinda un beneficio importante a nivel de Barranca Bermeja. Se espera que dentro de un año la brigada de salud vuelva, para así seguir beneficiando a muchas más personas.